Bueno, en este caso vamos a desarrollar un taller donde vienen un grupo de chicos del anterior de la Merced y bueno, la idea es mostrar un poquito esta actividad, dar a conocer un poquito lo que es la parte reglamentaria, qué personas los pueden llegar a jugar y bueno, y después la parte práctica, desarrollar fundamentos técnicos y bueno, y después mucho juego, es muy breve el tiempo que tenemos, así que en lo poco que tenemos vamos a tratar de mostrar lo más que podamos. ¿Por qué esto de generarles a los chicos una experiencia de que vean lo que es el deporte adaptado? Mira, me parece una muy buena idea el de dar a conocer a la gente, a la sociedad en general, esta actividad y los deportes adaptados en general también, pero bueno, el basque en este caso, que es lo que nos compete a nosotros, porque bueno, también esto muestra un poquito de que las personas con discapacidad también pueden realizar deportes al igual que cualquier otra persona convencional que no tiene ninguna discapacidad. ¿Y cómo viene el entrenamiento con los halcones? Bien, vamos sumando, más allá de que tenemos dos días semanales, pocos días y poco tiempo como para trabajar todo lo que queremos, pero bueno, es cuestión de tiempo, sabemos que es un camino largo, y lo bueno y lo importante también es que últimamente hemos notado algunos grandes cambios en el grupo en general, porque bueno, se ha mantenido un gran número de los que habían iniciado y se han sumado nuevos, así que bueno, ahí estamos, seguimos trabajando todavía. Y también mostrar el ejemplo de que nuestra universidad incluye a las personas con discapacidad y desarrolla actividades para ello. Exactamente, esa, bueno, es una de las ideas también, mostrar en este caso de que la universidad está comprometida a realizar actividades adaptadas, deportes, actividades adaptadas, para todas aquellas personas que quieran acercarse y no tengan otro ámbito donde realizarlo.